Cuando a sola me pregunto si me quieres, la distancia me contesta tristemente Es el viento que murmura y me comprende, me consuela cuando mira a mi sufrir Tu tan lejos yo no se, si me recuerdas, perdóname si hoy vuelvo a dudar Mi triste soledad me desespera, cuando en las noches te busco y tu no estas Te pido al viento que me lleve o que me traiga, que ansío mucho, mucho, mucho ver tu cara Te pido al viento que me lleve o que me traiga, te extraño tanto que me muero sin tu amor Tu tan lejos yo no se, si me recuerdas, perdóname si hoy vuelvo a dudar Mi triste soledad me desespera, cuando en las noches te busco y tu no estas Le pido al viento que me lleve o que me traiga, que ansío mucho, mucho, mucho ver tu cara Le pido al viento que me lleve o que me traiga, que ansío tanto que me muero sin tu amor Me lleve o que me lleve o que me traiga, que ansío nunca fuera mas